A ver todo el mundo con las manos arriba diciendo Si tuvieras fe como un granito de postaza Eso lo dice el señor Si tuvieras fe Eso lo dice el señor Tú le dirías a la montaña Juevanse, juevanse Tú le dirías a la montaña Juevanse, juevanse, juevanse Y la montaña se moverá Ahí se moverá Ahí se moverá Y las montañas se moverán Y las montañas se moverán Y las montañas se moverán Se moverán Se moverán Si tuvieras fe como un granito de postaza Eso lo dice el señor Si tuvieras fe como un granito de postaza Eso lo dice el señor Tú le dirías a los enfermos Sánchez, sánchez, sánchez Sánchez Tú le dirías a los enfermos Sánchez, sánchez, sánchez Y los enfermos ¡Ay, los enfermos se sanan! ¡Se sanan! ¿Cuántos declaramos que Dios está aquí? ¡Ay, los enfermos! ¡Ay, los enfermos! ¡Ay, los enfermos! ¡Ay, los enfermos!